Nuestro país, luego de analizar el proyecto de reforma a las pensiones, la mesa técnico-política de la oposición concluyó que la propuesta es insuficiente para cumplir con el desafío de entregar pensiones dignas a los adultos mayores. Además, insisten en que ningún peso más debe ir a las AFP. Bueno, queremos profundizar respecto de estas conclusiones junto al diputado de la democracia, Cristiana Raúl Soto, quien presidió esta mesa técnica, diputado. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Mauricio Carola, muchas gracias por la invitación. El tema de las pensiones en Chile, ¿se resuelve sin más AFP? No solamente sin más AFP y no solamente con más AFP. Yo creo que es un problema bastante más estructural de hace más de tres décadas, ya casi cuatro décadas, que estamos con un sistema de capitalización individual subsidiado por el Estado a través del Pilar Solidario. Y yo creo que es un sistema que ha demostrado ya durante estas cuatro décadas que ha sido incapaz en diferentes fórmulas, con diferentes modificaciones y reformas legales, de entregar pensiones dignas y justas a los adultos mayores de nuestro país. Por lo tanto, nosotros el llamado que estamos haciendo desde la oposición y también desde la democracia cristiana hoy día es al gobierno, a que juntos busquemos un gran acuerdo nacional en materia de pensiones, pero sobre la base de la construcción de una nueva fórmula previsional para Chile, un nuevo diseño previsional que se adecue de mejor manera. ¿Ese diseño considera seguir con el sistema AFP o, como plantea un grupo importante de la ciudadanía, no más AFP? No, yo creo que hoy día tenemos que actuar sobre la base del principio de realidad, ¿verdad? O sea, a nosotros nos podrá gustar o no como lo han hecho las AFP durante estos años, pero es la realidad que tenemos hoy día. Hoy día ellos administran más de 200 mil millones de dólares de las cotizaciones y ahorros de todos los chilenos y por lo tanto nosotros creemos que tenemos que transitar a un sistema más justo, más solidario, un sistema mixto, ¿verdad? Donde podamos rescatar lo bueno del sistema de ahorro individual, pero incorporando elementos también positivos del reparto, el ahorro colectivo, los fondos solidarios, ¿verdad? Y con un rol mucho más protagónico de parte del Estado. Ahora, diputado, si es que usted habla de este tránsito, de lograr llegar a un sistema mixto, pero en los próximos 20 años hay un sexto de la población que se va a estar jubilando, es decir, 3 millones de personas. Continuamos con esta discusión que llevamos ya cierto tiempo. ¿Qué se hace mientras tanto? Porque está bien, eventualmente podríamos llegar. Usted dice lo que hay es lo que hay, como que no es lo mejor, pero es a lo que nos tenemos que adscribir. ¿Qué pasa con aquellas personas que se jubilan este año, el próximo y los subsiguientes? Sobre todo cuando el número va aumentando tanto. Esa es una gran pregunta, Carola, justamente porque el proyecto que ingresó el Ejecutivo en octubre del 2018, que estamos a puertas ya las próximas semanas, ¿verdad? A enfrentarnos justamente a la votación en general de este proyecto. Es un proyecto que aumenta el 4% de la cotización, ¿verdad? Y va en la línea de las recomendaciones, ¿verdad? Internacionales en la materia, que incluso recomiendan ir mucho más allá, acercarse al 18-19% de forma gradual. Sin embargo, insiste en la misma fórmula. Ahorro individual, capitalización individual, cada trabajador y trabajadora se rasca con sus propias uñas durante su vida laboral, ¿verdad? Y a aquellos que no le alcanza, el fisco va a hacer un esfuerzo a través del plan solidario para entregarle un piso mínimo que sigue siendo insuficiente a través de la pensión básica solidaria y el APS. Nosotros creemos que esa fórmula no basta. Los estudios demuestran, y así lo hemos trabajado en esta mesa técnica de la oposición, que con esa fórmula recién los efectos, y siguen siendo bajos, pero los efectos en el aumento de la pensión se van a ver en 30 o en 40 años más. Es decir, es una reforma para aquellos que hoy día están empezando su vida laboral. Nosotros necesitamos mejorar las pensiones de los actuales jubilados, que hoy día están pensionados y están recibiendo pensiones de miseria y de pobreza, y necesitamos también mejorar las pensiones de quienes están próximos a jubilarse. Esas dos problemáticas, esas dos contingencias hoy día, no las está resolviendo adecuadamente el proyecto del Ejecutivo, y la única manera de hacerlo con una inmediatez mucho mayor, digamos, es a través de incorporar o solidarizar en el fondo el pilar contributivo. Es decir, que parte de los ahorros, de la cotización adicional, o todos vayan a una especie, ¿verdad?, de fondo solidario donde podamos distribuir de mejor manera los recursos para efectivamente aumentar las pensiones de quienes hoy día están... Ya, diputado, perdón, pero eso, para que la gente que nos escucha lo entienda bien, ¿sería a partir de esta reforma o con los actuales dineros que hay producto del sistema de pensiones? Que son dos cosas diferentes, digamos, ¿vamos a ocupar estos 200 mil millones que ya existen en el sistema de pensiones administrado por las AFP, o a partir de la reforma con lo que se modifica? Con la cotización adicional. En este caso estamos hablando, el proyecto propone un 4%, podríamos eventualmente llegar a una cifra mayor, eso habrá que verlo, ¿verdad?, Pero de ese 4% nosotros lo que estamos diciendo es que debido a la deslegitimidad del sistema, debido justamente al fracaso de esta fórmula previsional de capitalización individual, que esos recursos adicionales no tienen que ir nuevamente a la administración de la AFP, tienen que ir a una fórmula distinta con una lógica de seguridad social, una lógica solidaria que permita justamente impactar de forma mucho más importante en el aumento... Ya, pero ¿no se tocan los fondos que ya están? Hasta el momento no, no. ¿Por qué hasta el momento? ¿Podría tocarse? Porque eso efectivamente es parte del debate, hoy día el proyecto del Ejecutivo ha hecho una propuesta en materia de competencia, lo que ha dicho es que vamos a ingresar más competencia al sistema, pero competencia pequeña, ¿verdad?, y privada. Hay cuatro o cinco actores que es la banca privada, que son las cajas de compensación, que son las compañías de seguro, pero que la verdad están hoy día dándole la posibilidad de entrar, pero bajo una cancha que es totalmente desigual y por lo tanto los incentivos están todos puestos en que estos recursos adicionales vayan nuevamente a la administración de la AFP y nosotros no queremos aquello. Entonces la discusión va a ser, evidentemente, en los próximos días, si nos vamos a abrir solamente respecto del 4% o 5% o 6% adicional, ¿verdad?, a alguna competencia que sea también pública en la administración y bajo el concepto de solidaridad, o es posible también, ¿verdad?, tocar el 10% obligatorio actual y que está ya bajo la administración de las AFP. Ahora, diputado, ¿no se genera un gallito finalmente? Porque a través del ministro Blumen, el gobierno ha dicho que mientras no se apruebe la idea de legislar, no va a haber cambios. ¿Entonces? Mire, nosotros lo que hemos dicho desde la oposición es que tenemos absolutamente toda la voluntad de aportar de forma proactiva y constructiva al debate previsional. Nosotros no vamos a hacer una oposición obstructiva en este tema porque entendemos que este tema es prioritario para el país. Hoy día, junto con la delincuencia, el aumento de las pensiones es la prioridad número uno según las encuestas para la gente. Y, por lo tanto, estamos aportando con ideas. Estamos, en definitiva, tratando de tender los puentes y lo vamos a hacer los próximos días con el gobierno. El día de hoy, en la tarde, tenemos una sesión, la quinta ya de la Comisión Técnica de la Oposición en esta materia. Esperamos ya consensuar el documento definitivo de piso mínimo y, a partir de ahí, conversar con el Ejecutivo. Yo he llamado que he hecho durante estos días al gobierno, al presidente Piñera, a los ministros, es que no se enamoren demasiado de su proyecto original porque, lo hemos dicho fuerte, es más de lo mismo. No alcanza, el aumento es bastante acotado, la cobertura, los beneficiarios a los cuales va dirigido también, es muy menor. Y, por lo tanto, tenemos que construir una nueva fórmula previsional que sea sobre la base de un acuerdo político y social lo más transversal y lo más amplio posible. De lo contrario, en unos años más vamos a tener un nuevo gobierno que puede ser de otro color político y que, nuevamente, verdad, quiera venir con una retroexcavadora y hacer otra cosa distinta en lo previsional. Yo creo que tenemos que sentar las bases de días sólidas que permitan tener un nuevo sistema previsional que sea perdurable en el tiempo, sostenible y justo para los ciudadanos del país. Tanto la Comisión Bravo de Reforma a las Pensiones como varios otros analistas han insistido en la necesidad de aumentar la edad de jubilación, tanto de hombres como de mujeres. Eso pensando, evidentemente, en el mediano o largo plazo. ¿Usted, como diputado, es partidario de subir la edad de jubilación? No, yo soy absolutamente contrario a subir la edad de jubilación por una razón muy sencilla, por un sentido de justicia. Nosotros, te acabo de señalar, Mauricio, que tenemos un sistema fracasado. El fracaso de este sistema no es culpa de los jubilados, no es culpa de los adultos mayores. Ellos son más bien las víctimas del sistema. Ya, ok, eso respecto de la administración, pero desde el punto de vista técnico, técnico, coinciden en que no solo se debe aumentar la edad de jubilación, sino que también aumentar lo que uno aporta al sistema de pensiones. ¿A usted no le parece que ninguna de las dos cosas es necesaria? Sí, yo entiendo que hay que aportar más y es por eso que estamos de acuerdo con aumentar el porcentaje de cotización de forma gradual. Cuando las expectativas de vida en Chile son mayores a las que existían en los años 80. Pero yo creo que mientras no solucionemos el problema de fondo, que es un problema estructural del sistema previsional y un problema estructural del mercado de trabajo, Mauricio, que no le permite a los chilenos y chilenas ahorrar más porque tienen bajo salario, porque hay informalidad, porque no hay estabilidad laboral. Mientras no solucionemos esos problemas de fondo, mientras no haya solidaridad, la verdad que son paches que nos van a ayudar. ¿A usted le parece que una chilena a los 60 años, un chileno a los 65, están en condiciones de pensionarse? ¿Están finalizando su día laboral? O sea, lo que queremos es un sistema que le entregue efectivamente las condiciones para que a esa edad pueda ir a descansar y que no le obligue el Estado, que no le obligue el gobierno a seguir trabajando de forma perpetua porque eso me parece que es injusto. Mientras no solucionemos los problemas de fondo, yo no me voy a abrir a la posibilidad del aumento de la edad de jubilación, al menos de forma obligatoria. La fórmula que tiene actualmente el proyecto es una fórmula voluntaria que la vamos a evaluar en su mérito. Y diputado, ¿qué pasa con las lagunas y las mujeres que principalmente son las, digamos, que se ven afectadas producto de esto? Sí, es un tema bien importante también porque también es una de las principales problemáticas del sistema. Si el mercado de trabajo chileno, Carola, fuera perfecto, el sistema de capitalización individual seguramente también lo sería. Pero te acabo de señalar que tenemos un sistema bastante nocivo, bastante malo desde el punto de vista del mercado de trabajo y afecta principalmente a las mujeres. Hoy día el autofinanciamiento de las pensiones de los chilenos, la mediana es un 20%. En el caso de los hombres, un 33% y en el caso de las mujeres, un 12%. Eso significa que la mujer cuando se jubila, su pensión autofinanciada, sin considerar el pilar solidario, es del 12% del sueldo que tenía al momento de pensionarse. Esa es la realidad de las adultas mayores en nuestro país y por lo tanto tenemos un sistema que desde el punto de vista de la equidad de género, le pone una carga, una mochila tremenda a las mujeres que este proyecto tampoco soluciona. El proyecto propone un subsidio a la clase media y un subsidio a la mujer que la verdad es bastante regresivo desde dos puntos de vista. Primero, porque el subsidio a la clase media, la verdad que el 80%, el 78% para ser exacto, de los beneficiarios a los cuales va dirigido están en el quinto quintil. No está abarcando adecuadamente el cuarto quintil y por lo tanto no se está poniendo el foco completamente en la clase media y está beneficiando más a los hombres que a las mujeres. El 70%, el 50% de las mujeres, perdón, con el subsidio a la mujer y a la clase media están quedando afuera de cualquier tipo de beneficio y por lo tanto es una medida regresiva que podemos mejorar y yo espero que haya apertura también en el debate para hacerlo. Y una última pregunta al menos de mi parte, diputado, respecto de los costos de administración. Aquí se ha planteado también que las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, cobran esa comisión tanto cuando la rentabilidad es positiva como también cuando la rentabilidad es negativa. Cuando un ISAPRE pierde plata, perdón, cuando una AFP pierde plata y la AFP pierde plata que es de todos sus afiliados, ¿debiera cobrar? Sí, yo creo que efectivamente tenemos que ver una regulación mucho más fuerte de la AFP para terminar con la sensación de uso y una de esas cosas tiene que ver justamente con el cobro de las comisiones, compartir los riesgos, ¿verdad? Cuando efectivamente pierden los cotizantes, no solamente que se resguarden la AFP y por eso nosotros no compartimos, por ejemplo, Mauricio, que no se estén tocando en esta reforma las comisiones fantasma. Yo creo que efectivamente un debate que se tiene que dar efectivamente en el marco de esta discusión o que está pasando, por ejemplo, con el encaje, que el gobierno lo quiere rebajar a la mitad, aumentando de forma automática las utilidades que van a poder retirar casi mil millones de dólares en la AFP solamente por esa rebaja con la excusa de incorporar mayores actores que puedan entrar a competir. Yo creo que de esa manera se termina no resguardando finalmente a los cotizantes y se dejan más, en definitiva, complicados desde el punto de vista de los vaivenes económicos que nos puedan afectar internacionalmente también porque hay que recordar que nuestros ahorros previsionales son invertidos y por lo tanto están sujetos a los vaivenes económicos mundiales. Muy bien, diputado Soto, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Karen. Muy buenos días. Gracias, diputado.